Esta cara otra vez se le quitan las ganas de ver. Al llegar, he un lindo soñado de hacer lo que yo no sé. A la vez de mi vida, soy divina, ser digna también. Me recendo un sentido precioso de rápida estirar en mí. Cuando empiezo a sentir que me van a apañar y me siento morir. Ay, 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 pues me pongo un poquito de rime y me doy este fuerte mandón. Y puedo comenzar. Oh, sí, y puedo sonreír. El día que no me siento bien. Me pongo el remedio mágico. El día que no me siento bien. 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 Muy genial Y el mundo que vio así Cruce mucho mejor Los días que están Muy bajos los ánimos Y me hacen falta ganas para luchar En vos vuelaré Me hacen falta ganas Y ahora Me siento como pásano Me pongo contentista Me rime y se va la depresión Así me encuentro en el pará Ya me va Digo por la paz de ti Y venga lo de vos Me siento fantástico Sensual Rápido Alvance de esa De que amanezá ¡Castá! El día Que no me siento bien Últimos con discursos y maturón Me pongo el remedio infáctico Del río, del gris, de banda, del de Dios A Lugia, a San José, cuántas son La pinche vida es una desilusión El guay, el remedio infáctico Del río, del gris, de banda, del de Dios Divino, el espectador, soy la luz El glamour, el espectador, formato de visita Número de visita Número de visita Número de visita El glamour, el espectador, soy la luz Y el mundo ha cambiado así Incluso es mucho mejor Los días están muy bajos los ánimos Y si me hacen falta ganas para luchar En vos, en vos, en vos En vos, en vos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!